Y es que varios de los muchachos en el camerino me están diciendo que si tú estás luchando rudo allá. Háblame claro, por favor, Cali, porque si el viejo se entera de esto, que si tú estás luchando rudo, por favor, dime que esto es falso. Yo estoy haciendo mi carrera a mi manera. Pero yo no soy Carlitos Colón, yo me llamo Carlitos Colón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.